La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a Palabra Rural En algunas cuantas regiones del centro oeste argentino Se practica lo que podríamos definir como una agricultura extrema Y de este tema justamente vamos a referirnos en esta edición de Palabra Rural Nos encontramos de visita en el establecimiento Don Hernán Que está ubicado al sur de Villa Mercedes en la provincia de San Luis Y quien maneja el establecimiento es el médico veterinario Marcelo Orlando A quien ya mismo saludamos y le agradecemos que nos permita estar este día en Don Hernán ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal? Buen día Gabriel, buen día a todos Y bueno, acá con tu visita muy agradable La verdad que contentísimo Marcelo Porque justamente este desafío de producir en estas regiones extrapampeanas Es, yo diría, trascendental Y el país entero debe verlo Aquí se produce, decía recién, con menos de 500 milímetros anuales de lluvias Sí, sí, 500, 550 Viste que las lluvias acá son bastante erráticas Pero totalmente concentradas en los meses estivales Sí, sí, de octubre a diciembre, enero una baja Y bueno, de febrero a abril Después ya son muy escasas las lluvias Pero justamente en el mes central, que es enero Donde los soles son quemantes Diría que no llueve nada No, no, muy poco, muy poco Por eso justamente lo que vos estuviste viendo Los equipos de riego son en función De asegurarnos el pasto Para poder diferir Tener pastos diferidos O silos diferidos, mejor dicho, para el invierno Y poder mantener una carga alta en el establecimiento Que bueno, a base digital y llorón Y con apoyo de silo para el invierno El nombre de la empresa Que es propietaria de este establecimiento Forrajeras Avanzadas Creo que hay una fuerte, digamos, visión De lo que es el concepto de la producción ganadera, ¿no? Sí, bueno, los dueños del establecimiento La verdad siempre apuestan a más Siempre quieren, digamos, a producir cada vez más Sí, forrajeras avanzadas Donde iniciaron, necesito acordarse El tema de Digitaria Que bueno, con esa megatérmica Para realmente que anduvo muy bien Y anda De Sudáfrica vino, ¿no? Vino de Sudáfrica, sí Lo cual nos permitió aumentar mucho la carga Pensá que este establecimiento está En la actualidad con 7.500 vientres La idea, yo te contaba, es un proyecto De llegar a 10.000 con un ciclo completo De engorda de toda la cinda Que acá salga toda la cinda gorda Bueno, y en base de Digitaria, llorón Y, bueno, después con apoyo de... En el invierno con algo de silo Y bueno, y todo lo que es ternero y recría Bueno, base pastoril También con un apoyo de suplementación Y después terminación a corral Ahora, Marcelo, vos sos un veterinario Que conoces bien la zona Has trabajado, yo diría, durante toda tu carrera aquí No se podía esperar otra cosa Hace dos o tres décadas Que una pobre ganadería de cría, ¿no? Y hoy decís que 10.000 animales Todos para producción de carne Y saliendo, digamos, ya terminados Del establecimiento Sí, ese es el objetivo Esa es la meta que nos propusimos Que yo calculo que en dos, tres años Vamos a poder Estamos haciendo una inversión Están haciendo una inversión, la verdad, muy fuerte Este establecimiento Los dueños del establecimiento La verdad, apuestan firmemente A esta provincia y, bueno, y a la ganadería Como te digo, estamos haciendo 18 kilómetros De tendido eléctrico Junto a unos vecinos Que están con nosotros Trayendo el tendido eléctrico Que es La Leona Que es Camigliazo Primera Laguna Entre los cuatro estamos Trayendo la luz De la portada Ahí enfrente a las taguas Y bueno, ya te digo Son 18 kilómetros Más la obra interna que tenemos Para los equipos de río O sea, que es una inversión Muy importante, la verdad Sí, como te decía La idea nuestra es Primero lograr Ya los 7.520 Los tenemos En plena producción Con muy buen porcentaje De preñes y de estete Los terneros En vez de sacarlos De 150 kilos Tratamos de sacarlos De 190 kilos Los que vos viste en los remates Bueno, la idea Es poco a poco Empezar a engordar Toda la hembra Y parte del macho Y bueno, y después Incorporar genética Que estamos anotándonos En el puro registrado En Jereford Y en el puro controlado En Angus Como para vender También un poco De vaquillones preñadas Así que hay todo Un proyecto muy interesante De mucha inversión Una apuesta muy fuerte La verdad Así que bueno Estamos en ese proyecto Viste que siempre trabajamos Con un frame acomodado Un frame, digamos, bajo Donde la hacienda Viste, se puede adaptar A esta zona A este clima A este campo natural Que la verdad La vaca está en a campo natural O sea, a campo natural Me refiero a Digitaria Y Llorón En pasturas de la zona Megatármica Así que la idea Si es armar Yo calculo Vamos a armar Para el año que viene Ya calculo Unas 1800 vientres Unas 1200 Angus Y unos 600 Helford Para empezar Con este programa Genético Y bueno Y poder Vender vaquillones preñadas De acá Del propio establecimiento Es un ensayo Que hicimos Con vacas CUT Queriendo ver Cómo se comportan Con la aparición A corral Y después Logrando donde esté Por ahí con un animal Un poco más pesado Y la vaca En mejor estado Para poder sacar Una cría más Y después Recién al segundo año Poder venderlas Venderlas gordas Temprano Suerte de aprovechar La longevidad Que de por sí Tiene esta hacienda Por supuesto Por supuesto Aprovechar la longevidad Sacarle un par de crías más Y bueno Que esté en este estado Y pariendo acá Con la sanidad Y con el control Muy positivo Muy positivo Y queríamos probarlo Con este pequeño grupo Estas son Son 50 vacas De las cuales Encerramos 80 En un principio Quedaron las primeras paridas Y después Bueno Si funciona bien Y los números dan Hacerlo como sistema Y a propósito Matías ¿Alguna consideración especial Con respecto a la dieta? No Lo que sí Comieron Silo de sorgo Con apenas de maíz No mucho Y ahora están con gluten feed Y cáscara de maní Y maíz grano Vaca por otra parte Ya después De este estado El ternero Seguramente tendrá Un buen valor Porque es una vaca gorda Pesada Totalmente Totalmente Ese es el otro objetivo ¿No? Tener una vaca gorda Encarnada Y un buen ternero Seguramente Matías No se trata De traer cualquier vaca Aquí Si no tendrá Que ser hacienda adaptada Seguro Yo creo que es una De las grandes ventajas Que tenemos acá Que son hacienda del campo Conocen la zona Conocen el lugar Entonces tuvimos Cero problema Por suerte Es decir Cada animal Es nacido y criado En este campo Si Nacido y criado acá Como médico veterinario Matías Y si podrías definir La zona En cuanto a la aptitud ganadera Diría que es una zona Complicada Del punto de vista sanitario O sana No, sana Por lo menos En este campo Se ha venido Haciendo la sanidad Siempre muy ordenada Y todos los años igual Muy, muy Así que No, yo creo que No Cero problema tenemos Vamos a hacer un breve corte Ahora No se nos vayan Porque seguimos Refiriéndonos A este tema Tan interesante De cómo se puede Aplicar valor agregado A los granos Producidos En estos climas Bastante extremos Bastante complicados Del centro oeste argentino Ya seguimos entonces Con más Palabra Rural ¡Cerete! 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 Gracias.